En información de seguridad, vestido con uniforme táctico y armado como si fuera un integrante más de la Policía Nayarit, el narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, ingresaba a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para reunirse con Edgar Veite, entonces titular de la dependencia, actualmente preso en Estados Unidos. De acuerdo con diversos testimonios a los que Milenio tuvo acceso, el capo aprovechaba que los policías operaban con el rostro cubierto para ocultar su identidad y adentrarse con bajo perfil. Al llegar a la oficina del Diablo, Veite, como le apodaban al fiscal, el delincuente se quitaba la capucha. En ocasiones había un tercero en reuniones, el entonces diputado priista Carlos Saldate, operador político del exgobernador Roberto Sandoval, quien también se encuentra preso enfrentando cargos por secuestro y extorsión. Los encuentros entre estas personas significaban planear el siguiente golpe, secuestrar y despojar a personas de casas, tierras o lo que fuera de valor. Además, había un cuarto de torturas que, según relatan las víctimas, tenía aislantes acústicos en las paredes para impedir que los gritos llegaran más allá. La FGR ya investiga la desaparición de 39 personas en casos relacionados con la Fiscalía de Nayarit.